La batería, cómo puedo ahorrar, cómo puedo ahorrar No hay nadie más para sonar Siempre estuve en casa sin poder salir, el día era eterno Con el coche roto y no podía ver que aquello era un infierno Cambio de ruedas, no quiero gastar, no quiero gastar Me voy a abrujir, no hay un precio igual, no hay un precio igual Cambio de ruedas, no quiero gastar, no quiero gastar No hay nadie más para sonar Y cambio las ruedas, el filtro y el aceite, con agujo y ahorro muy tranquilamente Y cambio el aceite, ruedas, batería, en áfrica es barato y con garantía Y cambio el aceite y la batería, en áfrica es barato, venuda alegría Cambiando las ruedas, me ahorro una pasta, porque áfrica es barato hasta decir basta A que no te clave, en eso es de novatos En Orji tenemos precios más baratos